Vamos a hablar un ratín, entonces. Bueno, usted verá. Con Asunción, que es la mujer que más años fue cantinera, seguro. Pues mire usted, de la edad de cuatro años ya estoy en el bar. Pero al frente del bar llevo cien años. ¿Cien años? Sí, señor. Desde estuvo casada estaba un mes padrino, pero yo tenía que trabajar. Pero trabajabas en el bar. Y luego cuando me he casado me han dejado un bar de bar a mí hasta ahora, cien años. Cien cuatro tiene ya, desde los cuatro hasta los ciento cuatro. Y ahora cerró, pero no porque se haya cansado. Ahora he cerrado porque no hay gente. Porque no hay gente. No hay gente. No hay gente aquí en Bárcena. Me decía cuántos niños había aquí cuando iban los suyos a la escuela. Cuando mis hijos iban a la escuela había cien niños. La maestra tenía que darles por la mañana y por la tarde. Porque ya no lo cogían ni en el local. ¿Y ahora quedan? Ahora quedan tres. Tres. Tres porque desaparecieron todas las minas. Claro. Estamos enfadados con los políticos del Bierzo que dejaron cerrar todas las minas. Claro que sí. Dejar cerrar las minas con el carbón que hay aquí. Aquí hay mucho carbón. Es muy bueno. Y prefieren traerlos del extranjero y dejar al de León. Que usted de carbón sabe mucho que venían aquí y además el marido trabajó en la mina. Mi marido trabajó hasta que nos casamos. Entró de nueve años. ¿Con nueve años entró a trabajar a la mina? Entraban todos. En aquellos tiempos entraban todos a los nueve ocho. ¿Y hasta que se casaron? Hasta que nos casamos y cuando nos casamos ya dejó la mina. Y que atendía el bar. ¿El bar qué era? ¿Bar, tienda, almacén? Tenía... Nada, tranquila. Teníamos carnecería. Tienda de ultramarinos. Teníamos el bar y teníamos fonda. Trabajó aquí mucho entonces. Bastante. Y encima se quedó viuda muy joven. Cuarenta y cinco años. Con cuarenta y cinco. ¿Y siete hijos? Con siete hijos. Y ahí los sacó todos adelante. ¿Cuánto trabajaba? Uy, Dios mío. Aquí yo tenía mucha gente. Aquí eran unas cuantas minas. Y los amos de las minas, algunos no, iban a dormir a Ponferrada. Se llaman los caseros. Pero los otros dormían aquí en nuestra casa. Y encima aún tenía peones, obreros. Que hubo obreros que estuvieron conmigo veinticinco años. En la fonda. Sí. ¿Y qué tenía para lavar y eso? Tendría que ir al río. Sí, al río. A lavar al río. Ni había agua en casa, ni casi ni había luz. Había que usar la lámpara de los mineros. Para la noche dar luz. ¿Por qué nació? ¿En 1915? Yo nací en 1914. En el 1914. Claro, hace 105, ahora en el 19. Ya le quitaba un año, me cago en la leche. Ah, se me quitará más. Si por mí fuera, le quitaba 35. Pues usted fuera un día de veinte, ¿verdad? Claro, claro. Bien, bien. Pero no puedo, la verdad es que no puedo. Y aquí estuvo entonces también, luego atendiendo el bar. ¿Quién? Usted. Atendiendo el bar hasta el año pasado. Hasta que... ¿Quién? Usted. Sí, sí, sí. Hasta ahora que nos cerramos. Hace nada, hace... El día 7. ¿Qué día? 7 de enero. El 7 de enero. El 7 de enero cerramos el bar. Que tiene ahí el letrero agradecido. Y encima le escribí una carta a todo el mundo para agradecerle. Sí, señor, porque yo estoy muy contenta de mis clientes. El pueblo particularmente es una gente que ha sido para mí muy buena, muy atenta. Siempre me han respetado, siempre me han ayudado en lo que pudieron. Pero sería porque usted también sería buena y atenta con ellos. Eso también. O querían hacerme buena. Porque necesitaban venir al bar. Claro. Y ahora sin bar, ¿cómo se arreglan? Lo siento bastante. No solamente por bar, por bar, por la gente. Por la gente ahí. Eso. También todo lo que había con la gente aquí me conocía. Me conocen todo el mundo. Sí. Es que para muchos, ya digo. Y leer también, ahora le gustaba leer, se entretenía leyendo. Que es la socia más, la reina del bibliobús. Del bibliobús, la más vieja. La más vieja. ¿Qué libros es lo que más le gusta leer? ¿Qué libro es lo que más le gusta leer? ¿De qué? Mire, y ya me los deja ella. Ya se los trae seleccionados, la chica. Sí, ya me los trae para mí aparte. ¿Y de qué son? Ya saben a lo que me gustan. ¿De biografías y cosas de esas? Sí, cosas de esas, eso. Para saber, de la gente buena, a ver si aprendemos. Eso es, a ver si aprendemos algo. Usted aprendió, nosotros no sé. No sé. Usted es más que yo, porque ahora hay muchos adelantos. Y antes éramos todos tontos. Bueno, no crean. Y yo del pueblo estoy muy contenta, porque siempre se ha portado muy bien conmigo. Y me han respetado. Y cualquier cosa me ayudaba. Te ayudaban, claro. Sí, señor. Y para sacar adelante los siete hijos, aquí trabajó fuerte. Trabajar, sí, ya le he dicho. Ahí con todo, con el bar, con la fonda. Con todo, con todo. Pero ahora bien contenta que está con ellos. Hombre, yo menos estaría contenta con mis hijos, según son atentos para mí, que no saben qué hacerme. ¿Y qué menos? ¿Y qué menos? Bueno, como todos los padres, a sus hijos. No, no todos, todos, no sé yo. No sé yo que ahora por la tele se ve. Bueno, Asuncio, la dejamos que tampoco la vamos a marear mucho y además vaya día que le pillamos con catarro. Sí, hay días que me da un rato por estar tosiendo, tosiendo. Ya llevo dos meses con el catarro y no soy capaz de sacarle. Dicen que este sol de febrero no es bueno. Sí, el sol lo veo poco. Mejor, porque dicen que no es bueno. Bueno, mañana ya es marzo, ya puede salir igual. Sí, mañana ya puede, unos 10. Ya puede, unos 10. Bueno, pues quedamos, no vamos a venir con lo bien que está, hasta que no haga 110, no venimos a grabar. Pasamos a tomar un café si encontramos el pueblo, que dice que ahora son muy listos, pues nos perdimos otra vez. Sí. Viniendo para acá. ¿Y dónde se perdieron? Pregúntale a la rubia, a ver, ¿dónde se perdió? Traía no sé cuánta maquinaria y nos perdimos. Antes cuando venían con el burro los mineros no se perdía ni uno. No, no, no. Venían, le dejaban aquí las lámparas y todo eso cuando volvían. Todos, todos, sí. Todos pasaban por aquí. Todos pasaban por aquí. Pasaban mucho, porque ahí le llaman Fornela, de aquí para arriba es Fornela. Y había muchos mineros, muchísimos. Y palillos, y por ahí. Bueno, los de Lillo ya no venían por aquí, porque van de Favero, palillos. Palillos, claro. Pero lo que es para Fornela todo, y los del pueblo cabían muchísimos. Ustedes fíjense, habiendo cien niños, habría matrimonios, ¿no? Lo que podía haber de vida ahí ya. Y cuando trabajaban las pobres, trabajaban mucho, porque los maridos iban a la mina. Ellas tenían que atender el ganado, tenían que atender a sus hijos, tenían que atender la hacienda, ir a arar. A las cuatro de la mañana marchaban a arar, a las fincas, a las mujeres. Las mujeres de los mineros. Las mujeres de los mineros. Y a las nueve estaban aquí en la era, para majar o centeno. Y luego tenían que atender a los hijos, que menos tenía nueve, diez y doce. Como para venir a hablarles de las mujeres trabajadoras. Sí. Que las inventaron ellas. Eso es imposible. Es imposible. Muy trabajadoras, muy trabajadoras. Es que los tenían que trabajar. Claro. Porque lo que ganaba el marido no daba para... Para sacar adelante toda la familia. Para sacar adelante la familia. Y yo recuerdo, ya hace años, los mineros ganaban cinco pesetas todos los días. Que tenían nueve, diez y doce hijos. ¿Qué iban a hacer? A real, para cada hijo. Claro. Pues las pobres mujeres a trabajar. Pero mucho, mucho trabajaron las mujeres. Menuda vida. Yo no quiero decir solo las de Barzona. Sería todo el mundo. Sería todo por aquí, claro. Todos, todos. Bueno, ahora ya están mejor las cosas, aunque nos dejaran sin cargón. Hombre, estamos, ahora estamos, bueno, según antes... Comparado con aquello... Sí, ahora estamos todos bien, muy bien. No nos falta que comer, no nos falta que vestir, trabajar, ya ve usted. Porque hambre vería bastante también. Hambre también, también. Después de la guerra y todo aquello. Todo, 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 todo. Había mucha hambre, había. Y ahora, ¿qué? Ahora nada. Ahora nada. Ahora, ¿qué se trabaja? No se trabaja nada, porque tenemos el agua, tenemos lavadoras, tenemos la luz, tenemos todo. Y antes no había nada. Pues vamos a quedarnos entonces con lo de antes, con lo de ahora y vamos a descansar. Y para los 110 quedamos, aquí otra vez. Sí, muy bien. En el mismo sitio. Sí. Y nos vuelve a hacer un café, que todavía hace café. Pero que se le enfría. Por eso, pues lo dejamos, que se me enfría el café. No, pero por eso estamos arraigados.